¿Quieres descubrir quién es el dueño de la empresa de inteligencia artificial más avanzada del mundo? Quédate hasta el final de este vídeo y ayudarnos a compartir esta información con el mundo. Recuerda de darle un like al vídeo, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te mantenga al tanto de los próximos vídeos que estaremos compartiendo. OpenAI es una organización centrada en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. Esto también lo hacen empresas como Google, Apple, IBM y otras compañías tecnológicas pero lo interesante de OpenAI es que es una organización sin ánimo de lucro y con un objetivo muy claro, que la evolución de la inteligencia artificial sea beneficiosa para la humanidad al igual que ya pasó con otros avances científicos sobre la inteligencia artificial. OpenAI fue creada en 2015 y entre sus fundadores encontramos un nombre bastante conocido por todos OpenAI es la startup de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, entre otros y que está detrás del popular generador de texto y el novedoso y viral chat GPT. Ha anunciado el lanzamiento de nuevas herramientas de creación de imágenes capaz de generar modelos 3D. Este proyecto ha creado avances tan importantes como GPT-3, uno de los modelos de procesamiento natural del lenguaje más completo hasta la fecha. Si este contenido te está interesando, recordá que puedes seguir viendo más vídeos en esta lista de reproducción que te voy a dejar en las tarjetas. recordá de dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos vídeos que vamos a estar subiendo en este canal. Te mando un abrazo grande y nos vemos en próximos contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!